Mi compadre y papi. Señores, iniciamos, como dice mi compadre, con la música de Tianguis. Buenos días, señores. Que la pasen de súper a casajo. Un amigo y servidor de ustedes, nuevamente en la cabina, llamada Deseo, mi compadre Florentino Juárez, sonido, el pionero Arturo Corona. Iniciamos. Buenos días. Buenos días. Ándale para Gorditas Cortés, Lorenza y Francisca, y en Los Ángeles, California. Vámonos con sabor. Una vez me quedé, hay dormido en la playa. Este compadrito, el Río López, soñé, todo mundo a bailar. Que del cielo bajaba, un enjambre de estrellas, y una luna plateada, y a las olas del mar. Esta para linda, preciosa, nena, en esa. Un salpicaba. Dice, échate un taco de ojo. No, que tan si me sale una perrilla, por eso no volteo. Ándale con sabor. Sobre el agua giraba, las parejas estrellas, por pechones llevaba. Ahí está con sabor y ritmo. De color. Con nuestra amiga Genia. Parecía la cumbia. DJ Papi, siempre escucho. Y de pronto. Con el oco, un plazo mejor el tema de señor Ramón Chaverra. Y el tema se titula vivo pensando. ¿Verdad que si ahorita lo buscamos? Te soñaba. Toda la gente de Manhattan, Nueva York. Hola, carnalito. Gente de San Vicente, Chicolopa. Ya le dimos su pastilla al Foris, compadre. Esa es seducción latina. Ahí está para la familia Mejía. Es sesenta. Este compadrito Daniel. Suena con sabor. Suena con sabor. Ahí está en especial para la linda Caleña. Nuestro amigo Chester. Sabor. Mádele para toda la gente que radica en el este de Los Ángeles, California. Una reina esperada. Era Marta la reina. Para todas las reinas solideras. Mi gente soñaba. A su pie vi la luna. Las estrellas, las aguas. Mádele con sabor para Juan Ligias. Esta. Este compadrito de Los Ángeles, Califa. Era Marta la reina. Que mi mente soñaba. Carrusel de colores. Parecía la cumbiamba. Ahorita le acercamos su oxígeno a mi compadrito. La cumbiamba. Mádele con sabor. Esa nos dice Marta la reina. Marca la reina. Calzonar de tambor. Je, 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 je. Sobre el agua. El pionero, 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 pionero. Que mi mente soñaba. Echele sabor, mi perro 69. Para la reina. Bienvenido. Que mi mente soñaba. Mádele con sabor. Mádele con sabor. Ahí está para el fonis ¿Y quién es un cocol? Ese perro 69 Una reina espera Ah, qué rolita tan sabrosa El amar para la reina Súbele pionero Quiero bailar con la preciosa vanidosa La parte de Causito desde Manhattan, Nueva York ¡Huepa, huepa! Súbele compadre A bailar y a gozar La música del tianguis que acaba de llegar Es el Miguel Ángel Bienvenido, compadre Parecía la cumbiamba Carrusel de colores Parecía la cumbiamba Ahí está para nuestra amiga Susana Que le dice apachurro Foris ¡Vale, compadrito! Ahí está la bienvenida para mi gran amigo El Máquina Oye, qué sabor El sabor El pionero 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 Aquí nos dice Compadre Ponle el tema de lambada A mi compadre Foris Que quiere bailar con la sexy chick Managüero Pionero Managüerito Pionero Pionero Pienero Piemero